¡Hola! Bienvenidos a la tercera parte del tour por el servidor de SciCraft. Sí, he tardado cuatro meses, pero bueno, mejor tarde que nunca. En la primera y segunda parte vimos muchísimos de los proyectos que tienen en este servidor, pero todavía nos queda más de la mitad por ver. Así que en este vídeo vamos a ver proyectos como la granja de brujas, las granjas de guardianes y de calamares, y lo más impresionante, un mapa de Skyblock creado totalmente en survival, con absolutamente todos los bloques que había alrededor vaciados totalmente. Disfrutad del tour. Vamos a ir a las granjas de hierro. Tenemos cuatro, usamos solo una y no las usamos más porque tenemos demasiado hierro. Y para ir allí vamos a ir a uno de los Piston Balls más legendarios, que es el Piston Ball del 14 de marzo, que es el día de Pi, por eso es el Piston Ball, en inglés el Pi Stone Ball. Claro, el Pi Stone Ball. Aquí está en todo el túnel todos los dígitos del número Pi, pero es que este túnel ¿cuánto mide? Mide mil bloques, exactamente, de hecho. Mil bloques y no hay más que decimales y decimales sin parar del número Pi hasta el final del túnel. Pues estos trapos de aquí, si te fijas, están giradas, y cuando tú pones un atrapo normal siempre se pone así. Girarlas tienes que darle Reston. Entonces, esto es un bug de la 1.12 que se hace así. Es súper sencillo. Bueno, aquí, pues. Pero esto se hace así. Esto se mueve así y se queda. Y se queda en el sitio, las movís con el Piston y se quedan como si estuvieran activadas, pero aquí nadie les está dando señal de Reston. Ya te puedes imaginar el tiempo que nos ha costado hacer este. Prefiero no pensarlo. Esta es la granja más simple, que cuando la gente jugaba la 1.13, 12, 11, esta es la que siempre hacían. Este modelo sería la Iron Stream, entonces. Que produce unos 640 de hierro a la hora. Vale. Por aquí tenemos entonces la segunda granja de hierro. Esta es la que nos ha dado todo el hierro hasta ahora. Que también hay un perímetro por aquí picado entero, que esto sí que está hecho con un wall litter, ¿no? Una máquina que va quitándolo todo con TNT. Esta es la pequeñita. Esta creo que produce unos 40.000 de hierro a la hora. Y ahí puedes ver que hay un señor ahí, que es Oreo, en el scoreboard. Ese hombre ha castrado 7 millones de bloques de hierro. Y esta granja tiene 768 villas. La que hemos visto antes tiene 16. Aquí abajo. O sea que unas pocas más, y aún así dices que es pequeñita. Sí, comparada con la siguiente, sí. Esta sería la tercera granja de hierro. Y lo que hay es un perímetro absolutamente enorme. Y aquí es donde vais a construir una ciudad cyberpunk. Llevan desarrollo más de tres años por una sola persona. En este caso, Manipendent. La meta es construirla en creativo. Pues la está diseñando en creativo, obviamente. Sin usar ningún tipo de mods. Es Poledit, MCedit, cualquier tipo de mods que os imaginéis. Lo quiere hacer todo en Vanilla. Además, quiere hacer que todos los interiores de los edificios estén decorados. Pero además, cada piso dentro de un edificio tiene que ser diferente al anterior. O sea que quiere hacer una ciudad en toda regla, ¿no? Mejor incluso que la villa del desierto. Y llevará un 10% de progreso. Dicho esto, esta es la Project FE5, que es el último modelo de TDL, que es un diseñador de granjas de hierro español. Y esta produce 80.000 de hierro a la hora. O sea que puede tardar unas horas, entonces, en activarse. Porque tardaba unas 20 horas en encenderse. 20 horas en encenderse toda. Ahora mismo la granja ya puede estar funcionando. No funciona a pleno rendimiento. Y podemos ir al Nether. Esto de aquí es uno de arriba, es un fractal. Esta es la decoración de donde mueren los Iron Golems. Y ahora solo hay unas pocas villas porque están empezando a encenderse. Imagínate con las 2049 encendidas. Después, dentro del Nether, pasamos a esta zona de aquí, que como veis es una esfera azul enorme. Y aquí vienen los mobs que se farmean en las granjas de guardianes y de calamares. Y aquí tenemos el templo del desierto, que en este caso es un monumento. Es el figurante de Babilonia. Aquí hay otro perímetro absolutamente descomunal. Y por un lado tenemos la granja de guardianes en este templo de aquí. Y en el otro tenemos la granja de calamares. Hay un laberinto aquí arriba. Tenemos un laberinto justo encima de la granja de calamares. Hay como un degradado que empieza más oscuro desde aquí. Y se va como aclarando todo el color del suelo. Hasta que llegamos a la otra punta. Que es donde se vería más claro. La textura es aleatoria. Es decir, hay un jugador aquí que se queda FK. Y aquí lo que hay es un dropper que te va dando ítems aleatorios. Porque los droppers se activan de forma aleatoria. Es una máquina que va creándolo todo. Tanto las paredes como el suelo. Efectivamente. Vamos a entrar a la granja. A la granja son dos módulos. Está este de aquí. Y si te vas a un poquito arriba. Perdón, abajo. Hay otro exactamente igual. Hay tres dispenses que sueltan agua. Activando la granja porque los guardianes solo aparecen en agua. Y los bloques de redstone están porque... No sé qué mecánica es. Pero hace que los bloques de redstone sean uno de los pocos bloques. Que por alguna razón las entidades caen más rápido por él cuando hay agua. Otra propiedad del bloque de redstone es que no evita el bug spawning. Los mobs suelen spawnear mucho más rápido aquí. O sea que los bloques de redstone aceleran el spawneo y además la caída. Dentro de cada una de estas cápsulas de redstone al final caerían aquí abajo y se irían al nether. A ir a la parte nether tenemos que ir por otro piezo. Aquí tenemos un mapa del perímetro y se ve el degradado claramente que aquí es más oscuro que aquí arriba. Luego bajamos por aquí a esta zona tan oscura. Donde caen ahora los guardianes. Todas las shurkas están llenas de peces. El objetivo de esta granja no es farmear los objetos de los guardianes sino farmear los peces que sueltan. Porque no estamos en la 1.13 y no hay manera de conseguirlos. La única manera de conseguir los peces es con guardianes. Claro, o sea, aquí todavía no tenemos la pesca en la 1.12 y la única forma es con los guardianes. Pero el más raro y es el único motivo por el que lo hicimos es por los peces payaso. Que no hay ninguno aquí porque son muy raros. Pero tenemos una zona escondida en el perímetro que hemos visto antes. Donde tenemos shurkers y shurkers de pescado de payaso. Entonces vamos a encender rápidamente la granja. Que se enciende de una manera muy especial. Es lanzando un iron nugget por aquí. Vale, pues así es como funcionaría. Bastante eficaz, la verdad. Nos podemos meter rápidamente aquí. Vamos a pulsar esta palanca. No se ve muy bien, pero me estoy hinchando a matar guardianes. Ahora mismo estamos probablemente, por la cantidad de mobs que están cayendo, más de un millón de ítems por hora. Aceptable. En una mobcap, tenemos varios mobcap. Con una mobcap es un millón. Con la cantidad de mobcap que tenemos, probablemente tengamos como 4 millones. Contra más jugadores allá en ese vídeo, más mobcap va al juego a 0 FPS. Y todos los ítems además van al overworld. Vale, esta granja lo que tiene es, si te metes dentro de los gas, verás que hay 6 dispensers y los 6 tiran agua. Haciendo que todo el único hueco que hay entre los portales y el cristal se llene de agua. Y entonces ahí pueden aparecer los calamares. Justo el hueco que hay entre el cristal y el portal se llena de agua. Y los gas, como tienen la hitbox tan grande, instantáneamente los empujan hacia el nether. Y claro, la velocidad se multiplica. Y lo que pasa es que no la podemos ascender porque la parte del nether no está hecha. Y esto sería la granja de calamares, que es lo que está dentro del otro templo que hemos visto, de este templo de aquí. Vale, y ahora estamos en... La granja de netherfortress. Preguntaste antes dónde conseguimos la cabeza de withers y esta es la respuesta. O sea, esta es la granja que tenéis de una netherfortress normal, pero lo que es espectacular es el perímetro. Todas las paredes del nether están cubiertas de hielo y se ve todo el nether aquí atrás. Es espectacular. Pues igual que la granja de gas que vimos antes, son varios gas que hacen olas y van empujando todos los mobs. La granja no es la más rápida, pero ahora enseñamos el overwork, la parte que más mola. Se acaba de activar la granja. Él se ha desactivado el mob switch, falta nada. Como puedes ver, los mobs están siendo empujados a los lados. Los mobs caerían todos por aquí, por estos lados. Hay una conveyor belt de pistones que los empuja todos al mismo sitio, que hay unos portales. Le falta un bloque y tiene un huevo de dragón. Esto hace que los mobs cuando aparecen en el nether aparecen debajo del portal en lugar de en el portal. ¿En serio? Y en el mismo sitio además. Vamos a ver dónde irían exactamente. Aparecemos, como veis, justo abajo del portal. Y todos los mobs caerían por aquí. Y aquí es donde ya se van matando. Tenemos aquí al famoso miembro de Psycraft 101, que los va matando a todos. Si vienes por aquí y ves que la decoración es como muy rara. Y si te pones aquí donde estoy yo exactamente y miras hacia arriba, puedes intentar ver la ilusión óptica. ¡Ay, Dios mío! Vale, voy a intentar una cosa. ¿Vale? Pues estamos caminando, ¿no? De forma normal. Por aquí subimos. Vamos subiendo. Y salimos por aquí a la superficie. Y ahora puedes ver por qué está doblado. Ves que es un drill. ¡Ah, que es un drill! Es como un drill que ha perforado todo. Y por eso tiene los bloques aquí. Y por eso está todo como inclinado, por dentro. Y de hecho, la decoración tiene un ascensor que para nosotros va de lado, pero técnicamente iría hacia arriba. Se abre. Lo puedes meter dentro. Y aunque yo me esté moviendo de lado, técnicamente nos estaríamos moviendo hacia el piso de arriba. Y por eso aquí dice un 2. Y aquí, pues, están intentando... Puede ser que haya dado un pequeño misclick y... No pasa nada, ahora lo picamos. Se pica rápido, sí. Con paciencia y salido. Siendo 2 a la vez, vais muchísimo más rápido. Es que no nos falta el pico de oro. Pues eso. Este es una granja muy bestia. Hay muchísimas entidades cargadas y por eso es... Los chunks tienen tanta información que no cargan. Entonces va a tardar como 30 segundos en cargar todo. Vale, o sea que ahora mismo hay un poco de peligro al entrar. Veremos qué pasa si no peto. Vale. Un lagazo. ¿Cómo? ¿Cómo? No me lo puedo creer. Un momento, un momento, un momento, un momento. Espera. Espera. Necesito asimilar esto. Espérate, espérate. Esto es... Estamos en el overworld, ¿no? ¿Habéis hecho un puto skyblock en survival? Sí. Pero... Pero que no hay nada. Pero si no hay bloques. Es un perímetro de mil por mil vacío. Ay, Dios mío. Puedes ir en una dirección y te vas a encontrar con las paredes. A ver. Voy a intentar llegar hasta la pared. Vale, aquí estaría, aquí estaría. Pero ¿cómo habéis vaciado mil por mil? ¿Cómo habéis vaciado todo eso? La bedrock y todo, que solo hay vacío. ¿Cómo coño habéis vaciado tanto? Estamos usando una máquina que rompe 8 bloques de bedrock por segundo. El problema es que la última capa de bedrock tuvimos que colocar un millón de pistones a mano. ¿Cuántos habéis tirado haciendo esto? Creo que fueron 8 meses. 8 meses. Pensaba que era imposible ya sorprenderme, pero literalmente habéis roto mis expectativas totalmente. En el cofre está lo necesario para empezar el Skyblock. Un árbol por aquí y a jugar. Y aunque no aparezca, en el mundo original de Skyblock, que es de la versión... No me acuerdo qué versión fue cuando Orsale salió, en la 1.2 o algo así. El mundo también era así. Era un mil por mil vacío. Que podías llegar al mundo normal. O sea, realmente el Skyblock que se hizo por primera vez se había vaciado solo mil por mil. Aquí estaríamos ya haciendo el generador que hay que hacer para empezar. Y ahora es cuando tienes que equivocarte y perder la lava, como todo buen Skyblock. A ver, ¿se puede reemplazar por bedrock? Y ahora sí generaría cobel. Vale, ahora sí, claro. Ahora sí, exacto. Vale, vamos a hablar de por qué hemos roto la bedrock en realidad. Esto es, si puses F3G, la 1.12 están las líneas azules. Esas son las subchunks, que son de 16 de alto. Dentro de cada chunk hay secciones de 16 de altura. En la 1.12 los mobs aparecen con más probabilidad contra más bajo estés en ese subchunk. Que si estás en el subchunk de arriba, van a aparecer menos mobs que si estuvieses en el subchunk de abajo. Por lo tanto, la única manera de que puedan aparecer mobs con una velocidad increíble es rompiendo toda la bedrock para alcanzar el límite teórico. Exacto, o sea que realmente rompéis la bedrock para aprovechar hasta la altura más baja posible del subchunk de más bajo. Y en la 1.13 esto cambia para ser, en lugar del subchunk, el bloque directamente más bajo. Por lo tanto, ya ahí sí que tienes que romper la última bedrock para tener las granjas más rápidas. Esta es la legendaria Quad Witch Huts. Como verás, esto es un servidor técnico y todos los servidores técnicos siempre van a buscar una seed con cuatro Witch Huts. Esto es una granja en la que si te pones en el centro estás cargando cuatro Witch Huts a la vez. Porque necesitamos reston de algún sitio. Y la única manera de conseguir reston es con brujas. Y el mecanismo sería sencillo, ¿no? Con un triple suelo, con un triple shifting floor, van cayendo las brujas hasta aquí abajo, mueren y por aquí se recolectan los ítems. Sencillito, pero claro, son cuatro. Comparado con toda la granja que hemos visto, es una de las granjas más lentas que hay. Estamos hablando de que son 6.000 drops por hora en cada Witch Huts. O sea que son 24.000. Y de esos 24.000 estamos hablando que serán como 4.000 de reston por hora. Digamos que cuatro Witch Huts no eran suficientes para el servidor y necesitamos más. Alguna más tenéis, ¿no? Solo vamos a ver una más porque si tenemos que verlas todas, no nos da la vida. Y ahí explicaremos el proyecto entero. Vamos a ver algo incluso más impresionante que lo anterior. Vamos a ver una maquina que debería resultarte familiar. Oh, ¿no será esto? Un Update Suppressor. Y lo que hacemos con este Update Suppressor es suprimir la actualización de coordenadas por un bug que hay en el juego del Nether al Overworld. Lo que hacemos es suprimir el cálculo que hace el juego de multiplicar por 8 las coordenadas del Nether al Overworld. Si lo activamos podemos meternos en el Nether y apareceremos en las mismas coordenadas que el Overworld pero en el Nether. No se van a dividir por 8, con lo cual cuando salgamos del Nether y sí que se multipliquen por 8 las coordenadas, habremos multiplicado por 8 nuestra posición. Y si lo hacemos varias veces, pues podremos llegar a World Border. Pero esa no es la intención de esto. Esto es simplemente evitarnos 20 minutos de Piston Board. Lo abrimos, nos metemos. Y ahora te voy a echar a ese video, te vuelves a meter. Y ahora si ves tus coordenadas, pues... Estamos en 5000, 6000, que era donde estábamos en el Overworld y por lo tanto tenemos un TP instantáneo a donde queramos. Y ten cuidado que a la derecha tampoco te cargan los chunks. Es cierto, no sé que... esta zona está corrupta o algo, que no carga bien. Ah, no, que aquí hay... ¿Cómo? ¿Qué habéis hecho? Si el anterior te pareció grande de 1000 por 1000, este es de 1000 por 3000. Pero a ver, a ver, Jorpy, ¿otra vez? 1000 por 3000 es el triple de grande que el Skyblock. Y es todo, 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 todo vaciado pero hasta la Bedrock. En el Nether también hay que quitar la Bedrock de arriba del todo. ¿Cuánto habéis tardado en quitar todo esto? Un año. ¿Un año? Este perímetro lo usamos para cualquier granja que pueda caber aquí. Aquí vamos a hacer siempre las granjas más eficientes de su tipo porque no hay Bedrock. Este es un Shifting Floor gigante. No es la granja más rápida pero el problema es que cuando hicimos esta granja nos quedamos sin oro. En menos de una semana pues hicimos esta granja. Ahora mismo pues estará a unos 40.000, 50.000 de oro por hora. Esto además es una granja de pollos. ¿Ves que hay unos ocelotes por ahí abajo? Pues los tenemos para tener además una granjita de pollos. Pero como puedes ver a esta granja el servidor no le gusta mucho. Y por lo tanto la siguiente semana, tras tener esta granja activa como un par de días, dijimos el servidor no aguanta, no podemos hacer nada más. Así que Rechen y yo hicimos una granja más. Vamos a explicar el TNT Lutins. Es el truco de lanzar una poción de daño instantáneo y cambiar rápidamente la espada. Pues igual pero con TNT, porque el que ha encendido la TNT eres tú con una flecha. Si lanzas una flecha a una TNT para activarla y cuando explota tienes en la mano una espada con looting, se aplica el looting a lo que mate la TNT. Ese es el concepto básico. La granja, como podéis ver, hay como unas varias capas donde hay slime que empujan a los pigmen que aparecen hacia los lados. Aquí hay unos bloques de slimes que van moviendo los pigmen que aparecen hacia los lados. Aquí hay una conveyor belt, una cinta transportadora que es lo que los empuja a todos y los concentra al mismo sitio. Y luego, como puedes ver, la TNT no rompe bloques y esto es porque está cayendo justo en la lava. Pero está súper timeado. Sí. Porque claro, o sea, la TNT cae por aquí, desde arriba del todo y explota justo justo en el bloque de lava para que no pueda romper ningún bloque de alrededor. Y encima justo cuando los pigmen llegan ahí. Justo cuando llegan, o sea, es el timing perfectísimo. Pero si no hemos acabado con timing, además, el problema de matar con TNT looting es que suelta experiencia porque técnicamente lo ha matado a un jugador. Entonces, para solucionar eso, aquí hay un headless piston que justo tiene la hitbox suficiente para que entren los ítems, pero la experiencia no quepa. Como puedes ver, los ítems caben por debajo, pero la experiencia es quemada por la lava. Esto de aquí es un pistón sin la cabeza y por aquí pueden pasar los ítems por este pequeño espacio que hay aquí, pero no la experiencia. De hecho, si quieres, podemos ralentizar el juego. Ahora mismo el juego va 10 veces más lento de lo normal. Vamos a ralentizarlo a ver cómo es. Ahí están llegando todos los pigmans. Ahí llegan todos. Cae la TNT. Ahí estarían todos los ítems que son propulsados. Luego suben para arriba y la experiencia se quema. Vaya locura.